Qué tan preparado están y no lo estoy viendo como una competencia, lo estoy viendo como futuro socio, son mis futuros colegas en el área de los plomerios y si una vez le explique aquí a los muchachos que en ocasiones en esta área, esta es una carrera lindísima, a mi me fascina, en esta área se tiene un momento en que no hay trabajo, en que la vacancia está, porque sé que habemos muchos plomeros y los clientes míos a veces no tienen trabajo, ahora sí hay algo, hay momentos que tengo mucho trabajo y necesito socios y qué mejor que estén preparados vía Infoterm. Ese es uno de los logros que hemos obtenido aquí, que yo he obtenido aquí, yo me siento bastante satisfecho de cómo el profesor Ramón, de cómo los muchachos han ido preparándose, de cómo yo he ido aprendiendo con ellos, porque no solo con los socios, sino con ellos, porque cada vez que yo lo veo que se está haciendo una práctica y los muchachos hacen las cosas como van, eso me lleva a satisfacción, también que ahorita tengo ese grupo de socios que están ahí, que vamos a formar una compañía, nosotros vamos a partir, vamos a partir, nosotros somos los plomeros de la placa ya, exactamente. Y aquí está la asociación, y miren yo le voy a decir, le voy a decir esto, que es interesante esa propuesta, eso se llama grupo de trabajo asociado, o sea pueden empezar tres, pueden empezar cinco, y la cooperativa lo va a poder organizar, poner a organizar su pequeña empresa para dar servicio de plomeros. Entonces es interesante esa propuesta, porque la tenemos en la cooperativa, tres ingenieros, tres abogados de plomeros, se vayan uniendo de tres en tres y puedan hacer pequeños grupos asociados, de trabajo asociado. O sea que esto ya viene en la iniciativa, que se dará otra propuesta ya, para también apoyarlo, a cómo organizarlo, porque no es fácil usted saber de contabilidad y administración, que no tiene tres, cuatro o cinco gente asociada, o es trabajo por servicio. O sea que también va a salir ahí una propuesta que la hemos tenido hace tiempo, de constituir para el servicio nuestro, nosotros, es la cooperativa que tiene que empezar a trabajar con esto, y cuando uno lo llame a ustedes, tenemos un problema de plomería para la construcción, en la urbanización, o una casa que estamos construyendo, lo vamos a llamar a los socios nuestros. Y si están organizados en pequeños grupos, es más fácil para nosotros. O sea que eso será una buena iniciativa, espero que sí, y que nosotros formamos con toda la compañía de inventarse el pequeño grupo de trabajo asociado, y que la cooperativa sea el portavoz de trabajo. Porque eso es ganar-ganar, porque eso será interesante. Bueno, pues, ya la petición suya, y la petición suya, y ya él tiene experiencia, ya está haciendo un grupo para trabajar, así que ya al ingeniero, vamos a invitar al ingeniero que tenemos aquí también, que venga un día después, a Francisco. No, el ingeniero de la cooperativa, con ese departamento de ingeniería, para que también venga a participar con ustedes, y vaya tomando cuenta de esas cosas. Porque cuando están trabajando, la cooperativa tiene que trabajar. O sea que también para eso estamos aquí. Es decir que muchas gracias, que sigan preparándose, hoy van a tener, no, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.